¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para realizar esta cirugía? En cuanto a técnicas se habla mucho del abordaje, ¿no? ¿Por dónde voy a abordar la nariz? Está la técnica cerrada y la técnica abierta. Respecto a la técnica cerrada, bueno, se hace una incisión por dentro de la nariz y por ahí abordamos toda la nariz, que sobre todo es el techo, el dorso que le decimos para quitar esas jorobitas o esas jibas, este... y queda una incisión escondida por dentro de la nariz. Y últimamente que está agarrando más auge por tener una mejor exposición, que es la técnica abierta. En la técnica abierta lo que hacemos es, hacemos una pequeña incisión justo en esta área y por ahí abrimos la nariz, ¿sí? Abrimos la nariz para tener una mejor exposición, con ello una mejor fineza o mejores resultados, porque tengo todas las estructuras y puedo valorar bien qué es lo que tengo que hacer. Entonces, abordajes estos dos serían la cerrada y la abierta. En cuanto a las técnicas, bueno, hay muchísimas técnicas para hacer una rinoplastía. También la tecnología ha avanzado afortunadamente mucho en el campo de la medicina y lo que estamos usando mucho es el bisturí ultrasonico o piezotomo que se le llama. Entonces, si ustedes recuerdan o mucha gente se ha arrepentido de hacerse una rinoplastía porque ven videos y de plano ven cómo sacamos el cincel y el martillo para fracturar los huesos nasales. Bueno, ahora ya no estamos usando el cincel y el martillo. Ahora lo que usamos es una especie de sierra pequeñita, ¿sí? Que es el ultrasonico y eso lo que hace es que va cortando el hueso, ¿sí? El hueso lo cortamos para angostar la pirámide, para que se vea una nariz más estética, una nariz un poco más delgada, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos usando últimamente y tiene muchísimos beneficios. Beneficios principalmente cuando usábamos cincel y martillo tendían a hincharse más, a moretearse más, a inflamarse más. La recuperación era un poco más tediosa, más dolorosa. Y ahorita con el piezotomo o la rinoplastía ultrasonica que estamos usando, la recuperación es muchísimo más rápida, más benévola, no te inflamas más. Entonces, también estamos haciendo uso de la tecnología para este tipo de cirugías.